Arianna Grande sufrió una caída en una presentación en Santiago de Chile. Arianna interpretaba su tema Bad Decisions cuando resbaló y cayó ahí, la ven ustedes. Pero puso las manos en el suelo para no golpearse la cara. De inmediato uno de sus bailarines la ayuda a ponerse de pie. La cantante continuó su espectáculo como la profesional, que sin lugar a dudas es. ¿Por qué buscan la mujer con hijos, hermano? A la mañana me logró mi hogar, hermano. Fuera de sus casillas, este hombre tomó su mototaxi y fue...